Buenas a todos gente, acá Fe de nuevo y vamos a hacer algo que nos quedó pendiente en el episodio anterior Que era cambiar nuestro Toyagumon Ey, ehm, si, quiero cambiar mi Toyagumon por el Snowagumon Mmm, déjame ver, Snowagumon, yes, todavía nos queda uno Eh, ¿querés hacer el intercambio? Sí Empezando el intercambio, bla bla bla, accedo al DigiBeatle, bla bla bla, data Toyagumon Y vamos a transferir tu Snowagumon a tu DigiBeatle Yeeey Entonces ahora tenemos... Snowagumon Que lamentablemente te vas a ir al server Es Snowagumon Sí, tenemos un montón de espacio, tenemos 25 slots Tomá Chau, es Snowagumon No es que no lo vamos a usar nunca más en la vida Pero, es más Vamos a seguir con Tonton Vamos a seguir con Tonton Bueno, estuve farmeando Toycars Costó una banda Costó una banda Pero, tenemos 1, 2, 3, 4 Toycars y un Toyplane Debería de funcionar, boludo Si no funciona, me la corto Así que bueno, vamos Let's go No hice ninguna batalla Absolutamente corrí todas las batallas mientras estaba juntando los Toycars Los Toycars, para los que lo quieran saber, se consiguen en el piso 2 del Bios Domain Está lleno de cofres, no hay bichitos, nada Y los primeros bichos son Crabmom Así que... Son basura Vamos a ir por acá Ok, no, vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a subir Vamos a ir por acá Por favor Oh, no No, 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 no Hay una cosa en estos Dungeons Caen bichos Y los bichos hacen diferentes cosas Este bicho en particular Se come mi putos bits Se come mi dinero Ese bicho se está comiendo mi dinero Más adelante vamos a poder hacer mierda a todos estos bichos Dejá de comerte mi dinero Gracias Hay otros bichos que te consumen Energía Y el peor de todos El bicho que te devuelve los Digimon al server Si Estás a mitad del Dungeon Decís Oh my god, voy a terminar el Dungeon Soy re feliz Y de repente te gana un bicho de la nada Te manda todos los Digimon al server Y te comes un pito gigante Y esa bomba me venía una onda Nunca más vengo por acá Oh Este Dungeon es realmente grande Mmm Dungeon grande Por favor no más bombas Ah Fuck Bueno por lo menos no me puedo mover No me hizo daño ¿Qué tenemos en este coper? Meca fix Che quizá lo necesitemos boludo Pero es que también nos va a molestar las otras cosas No 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 Fuck it Fuck it Fuck it Stay to the plan Es el plan Don't give a fuck Nuestro bichito se lo tiene que aguantar ¿Dónde mierda está el teleport? Para Antes de entrar Voy a chequear Por la duda Vamos al piso número Tres Del Bios Domain Uno Digimon Un patamón Vamos a apriarle Si Bueno como eran Vagarto Es nuestro Por ahora Nuestro mejor Digimon Y Vagarto tiene Fireblast Que le pega a todos los bichos Pero como es solo uno Que nos chupa un huevo Y vamos a utilizar Esto por si nos pega mucho Porque es un Digimon Tipo Si no me equivoco Patamones Vacunas No No suena vacuna Pero ante la duda Por si nos llega a pegar mucho Le podemos debilitar Sus técnicas Así que Fuck it Yey Y Evil Ya casi sube De level Como verán Por más de que Hayan Digivolucionado Siguen siendo los mismos idiotas O sea Siguen teniendo los mismos nombres Eso me parece totalmente estúpido En el juego ¿Por qué no le puedes cambiar el nombre A un Digimon A mitad del juego? O sea What the fuck ¿Cuál es el problema? Que le quieras cambiar el nombre Acá está el teleport Pero me parece que queremos Hacer algo primero Quiero explorar Oh Dejate de comer mi dinero ¿Qué hay acá? Crapmon Chupa un huevo Maldito Maldito bicho No voy a volver a pisar La misma trampa Fuck Bien Ahí tenemos esas cosas Que no las podemos romper Aún No No me interesa El HP 10 Oh Fuck My fucking god Posta boludo Posta Carol Mi Digitle apesta rados Podés ver mi Digitle The Autopilot El Autopilot Se arruinó Tenemos que cambiarlo Por una nueva unidad Te va a costar Mil bits Eso está bien Y bueno Si no tengo opción Te odio Te odio ¿Cuánto plata nos quedó? Ah No nos sacó tanto ¿Saben qué? Vamos a evitar riesgos I don't give a fuck Hola Sí Quiero upgradear Esta mierda Para que defienda más ¿Puede ser? Gracias Carajo Mierda Me parece que va a ser Uno de estos videos Donde Lo que tenga que salir mal Va a salir mal Eso era Otro de los De los nombres Que le quería poner Quizás al Digitle Le quería poner Murphys Law Porque realmente Todo lo que tenga que salir mal Va a salir mal Vamos de nuevo Al puto Dios Domain Bueno Por lo menos Tenemos el Tere por acá Gracias Y ahora sabemos Que no tenemos que ir Para ese costado Vamos a ir para arriba Sí Sí Ya sabemos Es muy grande Y el Domain También Vamos a chequear Ah Te encontré Pero igual La vamos a tener que pisar Porque no tenemos Para desarmarla Así que Bueno Pero no me puedo mover Nada más Así que ¿Qué tenemos acá? Tesoro vacío Me quisiera poder mover En línea recta Porque No boludo La concha Bien de tu madre Movete recto Forro ¿Por qué Hacen diagonal? Ok Vamos a hacer Que pase el tiempo Ahí está Gracias Oh my god Quiero hacer progreso Boludo Tengo miedo No sé para qué mierda Chequeo Si de todas maneras No podemos romper las minas O sea WTF Para qué mierda Eso Bueno Ahora está el patamón De los juegos Que no le vamos a Oh Tenemos para pasar Derecho Bueno Vamos a tener que Pirar el patamón Y quizás Su edad de nivel Nuestro Ay No quiero que utilice El fire blaster Todavía Lo dejé en primer lugar Porque generalmente Después vamos a encontrar Bichos O sea Más bichos De A3 O sea Batallas De A3 Entonces Tener Ataques AOE Para el que no sepa Lo que es AOE Es Area Of Of Effect Básicamente Global Le pega a todos AOE Area Of Effect O Creo que también Se le llama Nook No Porque cuando Nookías Alien Nada La verdadera Terminología Es AOE Y se va a quedar Como AOE Bueno Como sabemos Que por ahí Para Quiero ver el tesoro este Hola Si I don't give a fuck A esta altura Me importan todos Tres carajos Bueno sabemos Que por ahí No podemos ir Así que voy por abajo De los errores Aprende Creo que este mapa Es uno de los únicos Que se mantiene Con la misma Eh Así con La misma Oh fuck Y ahí tenemos Un dijimos nuevo Es un gaumon Pero no podemos pasar Porque no tenemos Cositos Para limpiar Uuuu Ok Entonces ¿Para dónde Carajo Crees que vayamos? ¿Puedes explicar? Vamos a quedar sin MP ¿Por qué le sigo llamando MP? Ok 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 Vamos a pelear solo con uno No vamos a pelear con ninguno Fuck you all Bien ¿Se acuerdan que acá habíamos visto Un Metal Greymon? Oh Dos gaumon Eso si le vamos a pelear Venga No No Un gaumon Y un god summon Y ahora si vamos a usar Fire Blast Y vamos a utilizar El Life Shield Por si las dudas Fire Blast Aoe bitch Aoe ¿Cómo era puto? ¿Se murió? Sí Ah ¿Nos querés atacar? Espera Te interrumpo ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? Petite fire Petite fire What the fuck What the fuck Evil ¡Mirá! Mirá lo que le pegaron Es tu culpa Es tu culpa Boludo Nos hacía el favor de pegar Pagarto tiene que recuperarse Vamos a pegar también con Tom Tom ¿Por qué no confío en The Vimon ahora? Eso es lo que tendrías que haber hecho Desde un principio Pedazo hijo de puta La concha de tu madre Bien Subido el level Y ahora tenemos Water Ray ¿Qué es lo que hace? Añade Ataque De agua Nada que nos interese Mucho Pero Bueno Es lo que tenemos Lo que tenemos Lo usamos Total Por ahora Nos sobra espacio para técnicas Si Hay un límite para espacio Para técnicas Este es nuevo Hola Candlemon Y Candlemon Y Floramon Creo que Floramon Es la que nos queremos Sacar de encima Primero Y ante la duda No Ante la duda Vamos a ver Para Quiero ver una cosa ¿Por qué mierda? No importa Porque creo que Floramon Mete Poison Y no queremos Poison Toma Vamos a derretir Esa vela Derretite con mi fuego Boom Morite Please Yay Candlemon Nos va a querer pegar Pero lo vamos a interrumpir Porque We don't give a fuck Toma Me ataque Que brujo Cachuchu Bomb Pero decía Flammer Bomb O algo así Bien Vos vagarto Descansa Vos pegá Por si las dudas Evil Se porta como un estúpido Bich Hasta que no termine El dungeon No paramos En realidad Primero tenemos que hacer Algo Antes de terminar El dungeon Spoil Spoil Va En realidad No dije nada Así que no spoileé nada Bueno Fuck Magnetic Missile Eso es para romper Pero me parece Que todavía no tenemos La boludez Para poder romper Los bloques Así que al pedo Ok Ahora vamos Vamos a escuchar El ataque de Floramon Fire Blast Y Vos vas a Life Shield Por si las dudas Fire Blast Come de vela A ver A ver ¿Qué hace? Vamos a interrumpir Sí Vamos a interrumpir Por los dos Loco Kachuchu A ver ¿Qué hace? Algo de Shower Dijo Fallen Shower Creo que dijo Pero estoy casi seguro Que envenena Vos te mereces un descanso Vos te mereces un descanso Más te vale no fallar Evil Confiamos todos en vos Bien Bitch Muy bien Y tenemos para pasar Al piso 6 Este ha sido uno de los pisos más grandes que hemos tenido Lo que queremos hacer primero es ir Para este costado Más cerca Fuck Fuck Menos mal Holy fucking shit ¿Sabes qué? Fuck you ¿Qué tenemos por aquí? Metal Greymon Oh my god Vamos a atapar un Metal Greymon Pero primero vamos a hacer un save state Porque si no lo atrapamos Me voy a cortar las bolas No es chisteo No es chisteo No es chisteo Primero Le vamos a tirar Un Toy Plane Toma Avioncito Full corazón Ante la duda Le vamos a tirar un Un Toy Tengo mi ligeras dudas Así que le voy a tirar un Toy Card Vamos Contra un Digimon Tipo Ultimate Bien ¿Qué es lo que tiene Forro este? Tiene un Counter Que te rompe la boca No sé por qué puse Guard En vez de utilizar Que idiota Ahí está Nos interrumpió ¡Basta! Miren lo que pega La puta madre Creo que estamos medio Low Level Para este Domain Holy Fucking shit Bueno Eso hace Es un Interrump Más poderoso Que el que nosotros tenemos Mucho más poderoso Que el que nosotros tenemos Oh my god Vos vas a pelear Y por favor Utiliza el Life Shield Por si Nos llega a usar un ataque Oh Otra vez Nos va a interrumpir Que hijo de puta Vagarto Me parece que vas a tener que En el próximo ataque Vas a Vas a hacer Guard Que se coma el pijazo Otro Tenemos que distribuir el daño Es un Digimon Ultimate No podemos subestimarlo Bien Vamos a utilizar el cañón No Todavía no Todavía no Todavía no es momento De utilizar el cañón Evil Pega Vagarto Guardiada Boss Life Shield Por si las dudas Porque si le diga pegar A Vagarto A Vagarto Está hasta la chota No nos interrumpió O sea que va a utilizar Su técnica Vamos a interrumpirlo Nosotros ahora Bitch ¿Qué es? Su ataque es Gigantestroja Dice Giga Blaster Press Gigantestroja Bien Dardo Guard Life Shield Y en el próximo Nos vamos a curar ¿Otra vez? ¿No va a utilizar El Bombaster? Hijo de puta Interrumpir Sí, sí, sí Interrumpilo Interrumpilo Porque pega duro Boludo Gigantestroja Por favor No a Vagarto Ah no, sí Vagarto está defendiendo Está bien Uy, Vagarto Cannon A todos Pelianos a todos Después Esto Boom Tengo miedo Tengo miedo No, no, no Guardiar Life Shield Ahora vamos a utilizar El Cannon Shooter Shooter Estamos re underlevel Tengo miedo de pegar con Vagarto Porque si Vagarto pega Por favor No mates A Tontón Tontón es el que nos está salvando la vida Mal Abagarto, abagarto, abagarto No, Tontón 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 ¿Estás vivo? Ay, Tontón Bien Bien Ahora Vamos a pegar todos, loco Porque por alguna razón No quiere utilizar su autoataque Si lo quiere utilizar Cuidado, give a fuck Básicamente tenemos Dos Heater Y un Assister Te juro que me llega a interrumpir No ¿Por qué el Fire Blast? Tenía que usar el Electro Pero bueno Ya fue Oh my god Si, interrumpilo, boludo Bitch Gigante estrella ¿Estás bien, Vagarto? Oh my god Bien Tenemos dos Driver más Y los vamos a utilizar Y con risas Vagarto Ahora sí Electric Shock Please Y vos Seguí defendiéndonos Básicamente Dos Heater Un Assister Creo que por más de que Lo interrumpan A Vagarto Creo que se la banca Aparte creo que estamos En desventaja Porque es tipo vacuna Acá En este juego Si es tipo vacuna No como en un otro O es tipo data No Es tipo vacuna No como en el Digimon 1 Que era tipo virus What the fuck ¿Por qué era tipo virus? A ver Forro ¿A quién le vas a pegar? Al fin, boludo Cambiaste de target Forro de mierda Siempre pegándole los mismos Electric Shock Y cubrirnos la espalda Ton, ton Uy, nos interrumpió Toma Toma, forro Bien Todavía no las bancamos Todavía no las bancamos Electric Shock Cubrirnos el culo Por si las dudas, tontón Oh, my God ¿Lo mató? ¿Vagarto? ¿Estás bien? Vagarto, sos el alma De la party No, en realidad Tontón Por ahora, tontón Es la arma de la party Uy, vagarto Mirá cómo está Vamos a tener que utilizar El cañón Ya está Full pija Full pija Vamos a pegar todos Nos importa todo Una mierda Y vamos a pegar todos Chute acá No me importa Todo una mierda Resistí, vagarto Resistí Resistí, resistí Pero estás bancándole Hay que champion Hay que champion Sí, vagarto Sí Todos te van al Todo poderoso Vagarto Y subió el El tontón ¿Te querés unir? Sí Sí Y te vamos a cambiar El nombre Porque no me gusta Melta Greymon Bum, 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 bum ¿Vos vas a hacer? ¿Cómo se llama Nuestro En el Digimon 1 No me acuerdo Una mierda Pero entonces Vamos a poner otro nombre Me río a soledadse Soy un estupeo Terminator Oh my god Creen que llegamos a terminar el dungeon Lo que sí tenemos que hacer Es switchar La G-Line Vamos a poner a Evil A Terminator Y a Tontón Tontón Ahora tenemos un Un Digimon Ultimate Vamos a partir culos Vamos a partir culos ¿Por acá? ¿Se ve por acá? Oh, fuck Nos vamos a quedar sin MP Uy, menos mal Piso de vos Sentarumon Veo a un pequeño bebé entrenador Que ha entrado en mi dominio Debo felicitarte por llegar tan lejos Especialmente Siendo una rata Siendo una pequeña rata Dice rata verde Pero Siendo una pequeña rata Igual Grimm Viene siendo como inmaduro ¿A quién estás llamando inmaduro? No sabes nada No sabes You know nothing Sentarumon You know nothing Ahora te voy a demostrar Quién es el inmaduro Fuck you Little bitch Siéntete Orgulloso De que vas a recibir Una elección Del boss Del Bios Domain Sentarumon Si, ajá Chupame un huevo Decíselo eso A mi Metal Greymon Oh Terminator ¿Sabes qué? Creo que el más peligroso Es Starmon Y este voy a utilizar Hawkbuster Y este voy a utilizar Vamos 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 Full contra Starmon Starmon Creo que Es un champion También Bitch Counter attack Metal Storm Ah, nos pega a todos Si, definitivamente Al que hay que matar Es a Starmon Lejos Sorry porque el video Se alargue tanto gente Pero bueno La batalla con Metal Greymon No fue Nada fácil No Fucking no Petit Fire ¿Estás bien Tonton? A este Si lo vamos a interrumpir Bombasta Bitch ¿Qué vas a utilizar? Martin Cannon Creo que dice Martin Cannon Martin Cannon Bien Full Pija A Starmon Vos Seguir con tu No ¿Sabes qué? Packing Gigablaster a este Y tonton Vos vas a ser nuestro Interruptor No 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Giga Destroya Bitch No Que la chupes Está bien Tonton No pasa nada Brujo Cachuchu Vamos a acabar con este Porque me cae gordo Y vamos a tirar Un giga destroyer A este Porque me cae gordo Y tonton Va a ser Nuestro salvavías ¿Cuánto pigo antes? Un 3 Con Hornbaster Quisiera ver cuánto pega Con el interruptor De El brujo Cachuchu Martín Canón 12 Está bien ¿Qué? Terminator What the fuck Boludo Lo tenías que terminar ¿Ahora sabes qué? Ahora vamos a darle Fulpito Que nos pegue Como nos tiene que pegar Para ver cuánto Nos pegarían En realidad Creo que es un tipo Data Sentarumon Por eso está Focuseando A MetalGreymon Que debería ser Vacuna No dije nada Destruylo 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 No What the fuck ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vos vas a guardiar Vos vas a utilizar Un interruptor Y el que se va a llevar Toda la gloria Va a ser tonton Porque se lo merece Tonton se lo merece Si tonton Si Todos Téngale miedo Al brujo Cachuchu Es level up Para Evil Y para Tonton Uff Con la justa Con la justa Carole Eso estuvo difícil Reparamme De la concha De tu madre Quiero Mostrarles algo Primero Para ver si Ahora si Llegamos a lo que yo pensaba Miren a Evil Miren lo que necesita Para subir Al próximo nivel Eso significa De que básicamente Alcanzó su máxima capacidad Básicamente Para que siga leveleando Tenemos que hacer Una Digivolución TNA No hay otra forma Llegan a level 13 Y hasta ahí llegan Y después En el próximo episodio Voy a explicar Cómo funciona esto Disculpen porque Ha sido muy largo el video Nos vemos en el próximo Espero que les haya gustado Soy Fede De Monkey Gaming Si les gustó Suscríbanse Denle like Y espero que nos veamos En el próximo capítulo Del Digimon World 2 Hasta luego